La falta de disposición para una ambulancia por parte de la empresa Comparta tiene a la señora Omaira Salazar Serrano de 46 años de edad a la espera de su remisión al Hospital Internacional del municipio de Piedecuesta, Santander. Mi mamá no se puede esperar, mi mamá en este momento está en condiciones muy críticas, por favor necesitamos urgente que nos traigan esa ambulancia, no que nos tengan embolatados como nos tienen toda la mañana, desde anoche que ya cada ratito llega la ambulancia, eso es imposible, Dios mío, ¿hasta qué hora vamos a esperar? Con angustia su hija pide que se realice el traslado lo más pronto posible y que su señora madre no siga padeciendo los dolores que se le han venido presentando desde la semana pasada. Mi mamá no tiene por qué esperar tanto, es un ser humano, ella tiene hijos, tiene esposo, que la están esperando, por favor ayúdenlos, ¿qué hacemos en este caso? Que nos ayuden porque ya es mucho tiempo para estar esperando esa remisión. Desde el jueves estamos acá, nos la pasaron para el jueves intensivo, desde ayer esperando esa remisión, ¿qué más podemos hacer? Por favor, gente o cañera, colaboren ustedes, San Jorge, que compartan y el Hospital de Miroquitero Cañizales se ponga la mano en el corazón y nos traigan rápido esa ambulancia. La señora de 46 años está en condiciones de viajar en ambulancia y tiene la autorización del Hospital Regional, pero aún no se ha dado la disposición por parte de la EPS Comparta, que como otras EPS tienen al borde de la muerte a muchos ciudadanos.